Ya estamos de vuelta, segundo bloque, en esta edición número 8 de la temporada 3 que no lo he dicho, de la tertulia de Canal 10 Televisión, si nos ven en estreno hoy es jueves 11 del 11 y si nos ven en redifusión pues no sabemos qué día es después de esa fecha. Están con nosotros, Saida González, portavoz del Partido Popular en el cabildo insular de Tenerife, Lázaro León, miembro de la ejecutiva del Partido Socialista en Canarias. Sí, seguimos siendo miembros de la ejecutiva, ¿no? Hasta que haya congreso, ¿no? Que de eso quiero yo preguntarte, ¿eh? ¿Cuándo va a haber los congresos y el de Tenerife y todo eso? Que se les habían ido retrasando, ¿no? Por lo de La Palma y el COVID. Vale. Bueno, y está con nosotros también la consejera de Coalición Canaria PNES en el cabildo, Corillanes. Bueno, estábamos hablando de la actualidad político-judicial de estos últimos meses en la isla de Tenerife. Caso NAP, Caso Seminario, bueno, ahí hay bastante, hay mucha tela que cortar. Fíjense ustedes, el dedito que metíamos nosotros en la llaga, que aparentemente empezábamos a contar todo esto del Caso Seminario, y fíjense todo lo que había debajo, ¿verdad? Cuando levantas la alfombra, ¿no? Yo solo un tema con el tema de la normalidad, porque aquí parece que nos gusta la normalidad cuando nos interesa. Y eso suele pasar al Tenerife y a la Coalición Canaria, le suele pasar mucho. Yo creo que Saida durante mucho tiempo no leía el día, cuando atacaban a Santiago Pérez con el caso de las Teresitas. O no leían al día cuando Javier Abreu se inventa un pendrive. Es así, yo cito al medio, no hay problema. El día es un periódico pro Coalición Canaria que defendía los pelotazos en las Teresitas, porque no hay que ir muy lejos. Baja Google, busca Santiago, el día ataca a Santiago Pérez y sale una... Vamos, sale... Le voy a tener que dar derecho a réplica al día, ¿eh? Sí, 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 bueno, perfecto, no hay ningún problema. O sea, al final el día está donde está, es el medio que ya ha bajado en lectores y hay otros medios que van por arriba. Algo habrán hecho mal. Bueno, nosotros... Pero que insinúan. Pero hay otros medios, como diario de avisos, que si el amor está, no sé. No hay que determinar. Donde el día ha tenido que rectificar cuando ha atacado a una determinada abogada, que por cierto, si una abogada ha caído en contra de los pelotazos de uno tras uno... Sandra Rodríguez, dice. Exacto, y que hizo a Rodríguez... Que es la abogada de Marían Franquet, ¿no? En el caso seminario. Ese caso no lo sé, ese sí que no lo sé. Yo sé de la que es abogada de Santiago Pérez y de algunos más. Incluso de nuestros en Icocan. Bueno, yo tengo un documento que dice que sí. Bueno, pues no lo sé. Si es así, es así. Es una abogada. Donde incluso a Sandra Rodríguez se le atacaba y a Santiago Pérez. Se decía a Santiago Pérez que eran mentiras todo aquello. Y día tras día. Esa una habilidad no valía para Santiago Pérez. El tiempo ha puesto en su sitio, donde hubo un pelotazo en las peteresitas, y donde ha puesto en su sitio cada uno. Pues mira, yo quiero que me saques alguna declaración del Partido Popular donde hayamos atacado la novedad de cualquiera de los miembros del Partido Socialista. No, no, es que busca una. Es muy fácil hablar. No, si es objetivamente que te estoy hablando. Entonces, ¿con Santiago Pérez un abuso sí o no? Objetivamente te estoy hablando. ¿Con Santiago Pérez un abuso sí o no? A ver, que los medios de comunicación cuando salta un tema empiezan a hablar del determinado tema y evidentemente... Estamos hablando de viñar editorial, Saida. Lo he vivido con Lope Afonso. Lo he vivido con Lope Afonso. Pero estamos hablando de viñar editorial. Y buscame. Y buscame alguna vez alguna hemeroteca mía donde yo haya declarado culpable antes de que llegue la sentencia judicial absolutamente a nadie. Con lo cual, esa parte conmigo y con muchos de mis compañeros, evidentemente no ponga la mano en el fuego por todo porque no sé de lo que estamos hablando. Los debates, ¿no? Porque una cosa son las cuestiones judiciales y otras las derivadas políticas que esos asuntos judiciales tienen en el Partido Socialista. Otra cosa es que cuando se exponen los hechos, y solo tienes que oír también a Si Podemos Canarias y al PSOE, cuando habla la relación de los hechos y relata los hechos que han llevado a que acaben un juzgado del caso NAP y simplemente en el caso seminario se ha puesto la relación de los hechos que ha dado lugar que se pongan al juzgado. Que luego el juez o jueza determine que son culpables o no, ya se llegará. Nosotros aquí lo único que se ha hecho inicialmente es lo mismo que ha hecho el Partido Socialista con el caso NAP. Es decir, relatar una serie de hechos que han dado lugar a que lo denuncien en fiscalía. Con el caso seminario, una serie de hechos que ha dado lugar a que una jueza haya admitido la querella criminal a trámite. Nada más. Aquí no estamos atacando a nadie. Aquí no estamos diciendo nada de nadie. Pero cuando el Partido Socialista, cosa que me acaba de sorprender, lo positivo o negativo que el próximo programa ya no te dejará el Partido Socialista estar aquí, pero cuando ya se hable, cuando ya se hable, cuando ya se hable, cuando ya se ataca, pero bueno, cuando ya se ataca directamente al denunciante como presidente del Comité de Empresa que ha presentado la querella contra el PSOE, sinceramente a mí me preocupa. Yo no he atacado al denunciante. Porque es un modo de actuar. Es un modo de actuar sistemático del Partido Socialista. Pero si eso lo han hecho ustedes con la coalición Canaria con Santiago Pérez durante 25 años. No me cuente para no dormir de coalición Canaria. Porque al final, ¿sabes quién ha estado 8 años gobernando en el Cabildo con coalición Canaria? El Partido Socialista. El Partido Socialista. Esa misma prensa. No tenemos un pacto maravilloso, idílico, bucólico y pastoreo. Así que no me cuentes historia. El Partido Socialista. ¿Sabes cuál es el problema? Que a mí no me vas a pillar ahí. A mí no me vas a pillar ahí. A diferencia de ustedes que son ordeno y mando desde arriba, nosotros los socialistas nos revelamos y decimos las cosas como son. Y yo te digo a ti que no se revela. Pero, 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 ¿qué me has contado? Si lo que tiene es una falta de memoria. Fíjate si nos revelamos, fíjate si nos revelamos, fíjate si nos revelamos. Que Pedro Sánchez con todos los varones o con todos los líderes que hay que tener en contra ganamos. O sea, la militancia es la que tiene el poder aquí. No la tiene un presidente en Madrid, en Génova, donde sea. Sí, no te preocupes. Pero bueno, yo te conté. ¿Y Narona también? No, Narona. Yo te dije lo que iba a pasar a Narona. Y lo dije aquí, en esta tertulia. ¿O no lo dije aquí? ¿Qué va a pasar? Que se las van a tener que comer doladas, ¿no? Que Mena va a seguir siendo alcalde y a lo mejor algunas cosas más. ¿Y ahora qué hacemos con Dacil? ¿La dejamos con el culo al aire? Yo creo que aquí, en el Partido Socialista, no deben haber vencedores ni vencidos. Pero bueno, eso es un tema. No deben haber vencedores ni vencidos. Si se automasacran entre ustedes. Bueno, eso... Hombre, normal, porque nosotros somos de izquierda, somos democráticos. Ustedes no. Ustedes las primarias. Ustedes las... Ellos no son de izquierda, pero sí, son democráticos. No, son democráticos. Y te digo el por qué. Rápido. Soraya Rodríguez gana porque lo dice la militancia y los varones deciden a Pablo Casado. No, no. Sí, sí. ¿Cómo que no? Pero es que yo no sé el mundo paralelo donde vive este señor. Ah, ¿no es verdad? Soraya, Soraya, al igual que Pablo, se presentaron junto con más candidatos y llegó a un congreso donde cada uno de los asistentes a ese congreso, llegamos y pusimos el voto. Pero Soraya... Y en ese voto, y en ese voto dan o casado... Bueno, para no debatir más... No, porque no te enteras. No, sí, Ana, quiero que te venga, Cori. Es que no te enteras de lo que hablas y lo largo es como si fuera verdadero. Venga, que no te enteras, amigo. Que no te enteras. A Soraya le votan los militantes del PP y los varones deciden que se ha casado. A nosotros eso no pasa. Que no, que no, que no, que esto funciona por un tema de compromiso. Ahí está el problema, que son un partido poco demócrata. Si no pasa nada por decirlo. ¿Sabes por qué? Pero si es fácil. Tú me quede que Pedro Sánchez no decida que la militancia sea la... O sea, como fue, que fuera el secretario general. Y llegan los líderes territoriales, los llamados varones de ellos, y deciden que sea... Eso no puede ser demócrata. Mira, yo he venido a una tertulia para hablar de actualidad. Lo que me parece lamentable es que se juzgue el funcionamiento de un partido. Que no tienen idea de cómo funciona. O sea, eso para empezar, porque entre otras, las personas que nos están escuchando, eso pues cambiarán de canal. Eso lo tengo clarísimo. Vamos, te lo digo sinceramente, porque no estaba como para tú. No sabía yo tus dotes de pitoniza, Cori. Bueno, sí, es que... Bueno, no son mis dotes de pitoniza, es mi opinión. Ah, vale, pero no diga a la gente que va a cambiar, no diga a la gente, porque aquí te da algo bien. No voy a entrar, que lo dije desde el minuto uno, no voy a entrar en tu juego. Pero me parece perfecto. La Policía Canaria tiene los votos, tiene el respaldo y tiene todo lo que tiene. Punto. Se acabó. Y da igual que esté en la oposición. Estamos donde tenemos que estar. Se acabó. Me parece bien. Aquí te estoy diciendo que tú podrás decir, no, es que la Policía Canaria si pierde el apoyo de la nacional, pues desaparece. Pues también, en ese caso te digo que me alegro tus dotes de pitonizo. Entonces, lo que te quiero decir es que estamos hablando de la situación actual judicial. Punto. Y dejemos que la justicia haga el tema. Ahora, si tú quieres entrar... Pero ¿cuándo la dejamos que la deje? Venga, ahora yo les cambio de tema. ¿Cuándo son inocentes y cuándo son culpables? Si quieres entrar en ese juego... Pero te pregunto. Si quieres entrar en ese juego, yo dejo que la justicia lo haga. Pero si no es un caso de juego, es un caso de que ustedes no tienen moralidad para decir nada de los socialistas. Mira quién viene a hablar. Ustedes son el partido con más casos de corrupción por arriba del Partido Popular, que eso es grave. O sea, en proporción, ustedes tienen más imputados que todo el Partido Popular a nivel nacional. Y el Partido Socialista y con un pelotazo de 10.000 millones de pesetas en las telecitas que tienen a un alcalde en la cárcel, en Tenerife. Lo tienen ustedes, no lo tienen nosotros. Se ha quedado con los datos. Tienen aquí también han tenido, bueno... Pero no tenemos ningún alcalde en la cárcel por cohecho y malversación de fútbol público. En la cárcel no, pero inhabilitados sí. Bueno, y hay un alcalde muerto ya que dale. Y te contesto, todos esos deberían estar fuera del PSOE como lo está ni el alcalde ni todos los niños. Tiene que estar expulsado. Pero si no hay problema por reconocer que nosotros tenemos granos negros. Pero es que a mí me... Hombre, granos negros hay en todos lados. pero bueno, granos negros sí, pero un porcentaje elevado, ¿no? No sé si... Venga, Cori, dale, dale. que no suelo interrumpir porque el tema de la educación de las personas... Estamos en una tertulia, es intercambio. A lo mejor no sabes el modelo con que veas la sexta y veas algunas tertulias más. No es un tema de mala educación, es un tema de debatir y de tensión. No es un tema de mala educación. Yo por lo menos no me he conseguido una persona mal educada. Yo he dicho de un curso que he hablado yo. Pero lo dejan entrever, Cori. A un momento, por favor. Turno y plano para Cori, que lleva unos cuantos minutos menos de intervención que los otros dos miembros de esta tertulia. Cori, venga. Vamos a ver. Yo, sinceramente, creo que... Insisto en el tema. Se tiene que dejar que los transcurso, las investigaciones sigan su curso. Lo dije desde el minuto uno, que esto eran unos temas para tratar incluso de manera monográfica y que todos los partidos... No me dé la idea. No, lo digo sinceramente. Y todos los partidos estemos gobernando, estemos en la oposición. Las formas de gobernar, la burocracia, la propia ley, ¿sabes? Distintas cuestiones que te llevan a situaciones de imputación y todos tenemos en nuestros partidos situaciones de escándalo, situaciones, pero hay que dejar la posibilidad y no se puede venir aquí a juzgar y a crear una polémica cuando estamos hablando de una cuestión de la actualidad. Punto. Bueno, pues ahora yo les cambio de tema que vamos a hablar de otro batiburrillo que hay que decir que también es... Retos de Tenerife en los próximos años. Pues tenemos un reto medioambiental tremendo, ¿no? De gestión del entorno natural, etcétera, etcétera. Bueno, en este punto yo les metí que el Parlamento de Canarias ha rechazado, ha dado carpetazo definitivamente a Fonsalía, aparentemente, lo que pasa que ahí hemos visto muchos posicionamientos, ¿verdad? También incineración en Arico. Este es un pedazo de tema. Tenemos al PSOE de Tenerife cabreado con este asunto diciendo que no, que no hay incineración ninguna y otras muchas voces diciéndonos si aplicas calor, aunque sea pirólisis, eso es quemar la basura. ¿Por qué? Pues porque tenemos un problema. Tenemos cinco pirámides, cinco monturrios en el PIRS de basuras que no se reciclan y se van a poder reciclar de momento, ¿no? Y además, Arico, el municipio de Arico, que tiene un color político distinto en el gobierno al del Cabildo Insular de Tenerife, está diciendo que no se está compensando adecuadamente al municipio por los daños y los perjuicios que ocasiona tener la planta, tener toda la porquería de toda la isla, ¿no? Y que esta es una situación que lleva muchos años. Y luego tenemos un lío también tremendo con lo de la depuración de las aguas. A ver, qué difícil. Yo estoy intentando hacer un mapa de puntos divertidos y, bueno, el que la sigue la consigue, pero de momento tengo una frustración increíble con ese asunto, ¿no? Venga, les hice un batiburrillo de entorno natural. Saida, empezamos. Parlamento de Canarias nos dice que no a Fonsalía con el voto en contra de ustedes, ¿no? Nosotros, evidentemente, o sea, con el voto en contra de que se paralice el proyecto, ¿no? Vamos a ver, pero nosotros tenemos claro con Fonsalía y el macro proyecto de Fonsalía se ha mentido durante mucho tiempo, es decir, en el sentido de que no había los informes, realmente no estaba publicado, desde el ministerio nunca tuvo las autorizaciones, desde el propio gobierno de Canarias en la Declaración de Impacto Ambiental que nunca se publicó exigía una serie de requisitos que nunca se produjeron, entonces, durante muchos años se ha estado hablando de un macropuerto que era inexistente, entonces, todo eso ya ha explotado en este mandato. Al tiempo que se colapsaba a los cristianos, por ejemplo, Efectivamente, pero bueno, o sea, el colapso, se preveía que iba a suceder y de ahí que se empezara a proyectar otro puerto, ¿qué pasa? Que el puerto proyectado es un monstruo, es un monstruo, era un monstruo, que eso, bueno, pues no entró en la cabeza de ninguna administración, bien, nosotros, evidentemente, el macroproyecto sabemos originariamente que eso no sirve, no va a existir ni existirá en la vida, eso está meridianamente claro, pero sí que no se puede desechar una problemática existente y es que, y partiendo del mayor problema que es la comunicación entre la isla de Tenerife y las islas menores de una manera rápida, eficiente, mucho más ecológica que lo que puede ser que se incremente el tiempo de distancia de los pasajeros hasta Granadilla o hasta Santa Cruz que ya, para ir a La Palma, por ejemplo, todo el mundo que está yendo a Las Palmas ahora que se hace ese trayecto en barco sabe que son tres horas y media cuatro de barco, tres horas y media cuatro de barco, pues si encima tienes que salir de Santa Cruz inclementale tres horas más el infierno en vida, ¿no? Bien, pues eso lo que hace es que, bueno, pues con un criterio de coherencia de tamaño, de ver todas las informaciones que rodean al por qué no se podía hacer el puerto de La Fonsalía, oiga, pues vamos a empezar un proyecto y de manera real porque es que el problema es que todo el proyecto de Fonsalía al final resultó ser una gran mentira. Humo, ¿no? Vimos humo en esto. Cori, además ustedes en Coalición Canaria lo han debatido internamente, ¿verdad? Durante tiempo, rechazan ahora la infraestructura de Fonsalía, les daban un par de viajes desde el Parlamento, ¿no? Diciendo, desde el PSOE, esto no lo entendemos, ahí veíamos declaraciones en ir a fierro, etcétera. Nada, explícanos tu posicionamiento y todo esto de Fonsalía, vamos a seguir escuchando hablar de Fonsalía en los próximos meses. Ojo, patronal hotelera, ojo, patronal hotelera y empresarios del sur de Tenerife han deslizado ya en declaraciones públicas que finalmente con el paso del tiempo Fonsalía se hará. ¿Qué nos cuentas, Cori? Bueno, yo no sé si finalmente Fonsalía se hará, pero sí que es cierto que, bueno, que ha sido un proyecto de hace más de 25 años con la finalidad de mejorar la comunicación con las islas menores, sobre todo, ¿no? Con el tema de la Gomera desde que se hablaba en aquellas épocas y desde luego que era un macro proyecto. Eso estamos conscientes y somos conscientes de ello. ¿Qué pasa? Que es verdad que durante estos años pues no han cajado y ha tenido el tema de impacto ambiental ¿no? Que se ha dado caucar y todas estas cosas. Sobre todo por el valor que se tiene en esa zona pues es un proyecto que tiende a no salir si vamos a ver la protección medioambiental que tiene la zona. Medidas que también nosotros estando en el gobierno las hemos puesto. O sea, entonces es como, bueno, pues se ha mirado una cosa con la otra. Otra muy distinta es que llegado a este momento el partido ha hecho una reflexión interna y además con todas las medidas con todos los afiliados en todos los comités y demás y también escuchando diferentes aportaciones tanto técnicas como de la ciudadanía analizando también la negativa de las 400.000 firmas como muchas más cuestiones y lo que ha reflexionado en ese sentido Coalición Canaria porque estamos totalmente lícitos de poder cambiar eso también es claro de decir oye, pues en este apartado no, pero sí que se mejore la movilidad en los cristianos porque el problema de los cristianos no es ambiental sino de la movilidad terrestre y eso es O sea, que tenemos el problema en tierra no es una cuestión de tráfico marítimo No, pero es ambiental El tema está donde la parte ambiental en el problema no lo tienen los cristianos sino lo tienen el problema El problema que se intenta vender o empezar a hablar es como que se puede ampliar el muelle de los cristianos Ese argumento a nosotros nos ha llegado Se nos ha deslizado que autoridad portuaria entiende que todavía los cristianos tienen crecimiento Pues hasta donde todas las informaciones venían es que esa zona también está protegida Es de especial protección Exactamente con lo cual el crecimiento de un muelle que realmente el muelle no genera problemas porque en eso sí que estoy de acuerdo con ello es decir la llegada y salida de los barcos no genera problemas es lo que hay el problema está todos los coches que salen de ahí entonces ampliar un muelle donde el muelle no genera problemas porque el problema se genera en los cristianos en la salida de vehículos es una solución absurda es decir el problema no está en el muelle Una vía elevada para solucionar esto porque si no habría que expropiar incluso soterrar esa vía Yo no soy ingeniero Ustedes haganse la idea quien sale de los cristianos piensen que los cristianos y el muelle ha quedado integrado dentro del casco central y urbano de los cristianos cuando se habla de soterramiento o sea el tamaño de la zona expropiar para poder soterrar todo eso Es medio núcleo poblacional Claro imagínate las expropiaciones tú hazte una idea que cuando se habla de esos soterramientos podemos empezar mañana no empezarían una infinita serie de procedimientos expropiatorios ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Los recursos porque el justiprecio no es justi etcétera etcétera Lázaro que nos cuentas de Fonsalía Será menor que construir el de Fonsalía seguramente aparte que hay un informe y hay autoridad portuaria tú lo dejaste claro y hay informes técnicos que dicen que sí que la ampliación de los cristianos es viable y encima no tiene ningún pacto ambiental yo celebro que hay actuaciones del cabildo previstas se supone que va un intercambiador porque se supone que vamos a construir un tren pero claro de esto estamos igual que con el puerto de Fonsalía no hay dinero no se sabe de dónde sale ni nada de nada de nada de nada de Europa como siempre pero sin embargo si proyectamos una infraestructura un intercambiador de los cristianos que contemplen lo del tren no seas para educar y no me interrumpa perdón es que me estaba acordando de los datos mira vamos a una cosa yo celebro que Colisión Canaria yo en este caso también el Partido Socialista tenía dos pensamientos por decirlo de una manera y al final yo creo que la acordada es la que la verdadera y luego nosotros de luego en ICO lo teníamos claro que si había una moción de estas que vienen en apoyo a Fonsalía vamos a votar en contra lo teníamos claro la ocupación de ICO yo creo que lo del tema de las cortinas de humo no humo yo creo que la única cortina de humo viable es que los informes del impacto medioambiental son los que son y Fonsalía no cabe y ya está porque es que no podemos dejar a los que vengan detrás unas islas destruidas hay animales que pasan y a mí eso me vale a mí con qué tema de los animales ya me vale y hay que ver las fotos pero al final son poderes los que quieren construir Fonsalía son intereses económicos punto es así entonces lo que hay que hacer es fortalecer esos intereses económicos de esos constructores o de quien sea si me da igual no voy a entrar pues mire aquí hay espacio vamos a ampliar los cristianos que ya lo tienes hecho porque tienes que hacer eso es como los pollos deportivos que no voy a entrar en esa polémica porque si no todo municipio si los deja hasta Vilaflor que no tiene quisiera un poder por ejemplo y luego también se creó la expectativa que en eso sí verdad que ahí aguantaron el tirón muchos partidos de que iban a crear muchos puestos de trabajo y la contesta mi hija siempre fue y de mucha gente fue los mismos puestos de trabajo que han creado que Granadilla pero me vale solo el impacto medioambiental que no podemos dejar una tierra a los que vengan detrás prácticamente de cemento bueno y entonces eso en qué lugar me queda ya al siguiente bloque de público pero hay que recordar que la declaración de impacto ambiental aunque fuera nula porque nunca se publicó en el boletín era favorable condicionada es decir condicionada la realización de unos determinados hechos es decir cuando la información se da de manera incorrecta tergiversa es decir la declaración de impacto ambiental era favorable condicionada nunca se hicieron los condicionamientos y encima nunca se publicó por lo tal como si no estuviera es decir seguíamos hablando fue costas el ministerio el que determinaba que el muelle proyectado era muy grande que no se entendía porque era deportivo comercial porque estaba todo dentro del agua entonces ahí costas que estaba diciendo yo por ahí no voy a entrar háganme esto más chico pero resulta que es que nunca se hizo más chico ni nunca se contestó a costas ni nunca se hizo otro proyecto ni nunca se hizo otro proyecto entonces ahora cuando ya se habla del proyecto de Fonsalía ya no podemos seguir pensando en el macro proyecto de Fonsalía ya es empezar de cero y en su caso con algo más pequeño y más proyectado al problema que se pretende solucionar y no sería alternativa porque por ejemplo esto está para la conexión con La Palma no sería alternativa que finalmente en el puerto de La Cruz haya un puerto que de eso hemos hablado muchísimo y no hay manera a mí me sorprende un detalle muy importante la mar el mar es muy importante en el tránsito de barcos y el mar que tiene el puerto pues en un porcentaje muy alto es mala mar no es lo mismo que el tránsito de donde está y la seguridad son áreas más vivas es verdad el oeste es más tranquilito por eso están los cetáceos pero ellos son no son tontos los cetáceos yo soy una cosa es decir ¿para qué lo quieres entonces más pequeño? si no te va a resolver nada como que no te va a resolver nada el problema no te va a resolver el problema lo tenemos con la falta de barcos deportivos no no tenemos un problema de muelles que necesiten más barcos deportivos no porque tenemos muelles que están vacíos de barcos deportivos aquello a lo mejor es que no sabes el proyecto era una gran parte de barcos deportivos la parte de transporte marítimo y una gran parte muy poquito de zona comercial entonces claro que hay que ajustarlo porque si no necesitas no necesitas la parte deportiva ya te la puedes cargar si la zona comercial no la necesitas hacer dentro del agua ya te la puedes cargar del proyecto Lázaro primero infórmate el problema es que yo soy mal informado y según ella no existe un impacto medioambiental cuando sí existe el informe diciendo que no se puede construir condicionado condicionado que es poner dos viques allí no que te ponen condiciones me mata yo sí que creo que sea más grande sea más pequeño la cuestión es no hacer o sea no trabajar ni estar en una costa vamos a dejar la costa como está en ese sentido ese informe ambiental es un poco pues todos los valores poner en valor el valor medioambiental ese es el tema no es que si está condicionado no han dicho perfectamente y había un conflicto hay que mejorar otras cosas había un conflicto entre dos fuerzas políticas o sea con las mismas fuerzas políticas entre Valbuena consejero y el cabildo en un inicio porque el PSOE apoyaba a Fonsolid hasta que se yo para atrás y ahora ¿en qué posición política deja el presidente del cabildo? respondeme 10 segundos en que los políticos tienen que rectificar y cuando tienen que rectificar no pasa nada oye a Pedro Martín seguramente se le sentó con los profesionales y se le dijo mire esto es un impacto medioambiental Valbuena lo tenía claro porque Valbuena es verdad que Pedro Martín no era consejero de Cabildo pero Valbuena sí es verdad que venía de ser consejero de Cabildo y además en esa área pero Pedro Martín ha sido alcalde durante un cuarto de siglo de Iadeizora y principal promotor y uno de los mayores defensores de Fonsolid no tenía toda la información no, no, no si se enteró que estaba caducado por la oposición y las políticas cambian y en Europa van a por las políticas verdes van a meterles un viaje a esto mismo a lo que estamos acostumbrados a ladrilla, ladrilla, cemento y de luego yo me vale nada más que una cosa los cetáceos me vale nada más que eso no hablo de otras cosas me vale eso nos queremos acabar con el mundo y si los cetáceos están perjudicados con esto pues mire ya fomente usted el de los cristianos y se acabó si no es un debate y además yo creo que venga nos vamos a Puli y yo aquí mando un recadito a ver área de medio ambiente del Cabildo de Tenerife nos encanta que se hayan recuperado que se hayan recuperado 1.600 pollos de espardelas cenicientas eso está estupendo pero de los cetáceos del oeste no hablamos cuando planteamos Fonsalía y todo eso que los cetáceos van a ir a ese hueco legislativo esa jaulita que se ha dejado para poder construir y eso no interesa pero sé justo o sea es verdad que el Partido Socialista en un inicio estaba pero ahora mismo el único que apoya el puerto de Fonsalía es el PP todas las demás fuerzas políticas han dicho que no pero no apoya el puerto el puerto proyectado está apoyando si nosotros apoyáramos el megaproyectado no 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 nosotros lo que decimos es que con toda la información que se haga el problema está ahí ustedes siguen vendiendo humo y estaremos hablando del problema de los cristianos hoy y si no atiéndeme dentro de 20 años seguiremos hablando del problema de los cristianos y el soterramiento de la vida en lugar de ponerse a trabajar que es lo que tienen que hacer y te van a matar hay que escuchar la ciudadanía también exacto venga vámonos a public si yo no voy a hacer no voy a poner a mostrarles lo que me acaba de mandar mi equipo que lo tengo ahí ya corta corta public si vieran lo que me mandaron en fin seguida volvemos con más estrenamos tercer bloque como se nos ha ido el programita hoy eh de rapidito y al final dos temitas hemos hecho bueno es patiburrillo o sea que bien que nada que unos cuantos minutos de publi vean lo que tienen que decir los anunciantes de esta tele chiquitita del sur que nunca pierde el norte y enseguida volvemos con más aquí en la tertulia con más ¡Gracias!